El amparo que interpuso Margarita, una mujer de 41 años de edad, a quien el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le negó el derecho del aborto legal a pesar de que su vida corría peligro, podría sentar precedentes en beneficio de todas las mujeres mexicanas. Casi dos años después, hoy, este miércoles 29 de junio, la primera sala de la Corte resolverá el amparo bajo el proyecto que presenta el ministro Arturo Saldívar. En este proyecto de sentencia se sostiene que criminalizar a la mujer que aborta no es una solución que pueda sostenerse desde el punto de vista constitucional. Condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, implica desconocer el valor que tiene cada mujer como persona, cuyos deseos, intereses y su plan de vida son relevantes y ponderables en la difícil cuestión de la interrupción del embarazo. Si quieres saber más del tema, le invito a que lea el día de mañana mi columna en www.globalmedia.mx Gracias. Gracias. Gracias.